en casa Continuamos en Como en Casa y ahí ustedes la vieron, la doctora Natacha Polanco, ahí está en pantalla ya, bienvenida Usted debió dar Usted debió presentarme a mi El ambiente está aquí, como en Semana Santa, ya están todos como así La doctora Natacha Polanco, como cada semana con nosotros, para buenos consejos y sobre todo para orientarnos en esa situaciones que tienen que ver con la salud y la belleza, sobre todo Un abrazo muy especial a todas las chicas de Bella Vavor Spa y especialmente a Miguelina A Miguelina, que ya casi está teniendo su bebé No, pero por Dios, pero fue una sorpresa casi hasta el final ni que fuera escondido Pero bueno, doctora, hablemos de Semana Santa, está a dos semanas y pico ya, menos de dos semanas Exactamente, hemos estado tratando estas últimas semanas, esos cuidados que debemos realizarnos antes de Semana Santa por lo que en el spa decidimos hacer, preparar unos paquetes para que usted vaya y comience a preparar esa zona que quizás es de preocupación Estamos a tiempo, doctora, para cositas Estamos a tiempo todavía, pero lo tenemos que hacer ya porque recordemos que no es mágico Exacto Que no podemos hacer cosas de un día para otro y que vamos a estar perfectas Es decir, perdón, doctora que usted puede arreglar ciertas cositas vaya sin expectativas para que, orientados por la doctora y todo el equipo, se le diga qué podemos hacer de aquí a allá Exactamente, mira, tenemos este paquete que incluye masajes reductores maderoterapia, radiofrecuencia, cavitación Entonces, con esto vamos a trabajar una zona Vamos a decir que te molesta el abdomen Vamos a hacerte estos tratamientos para que tonifiques y reduzcas ese poquitín de grasa que quizás tienes extra y no quieres mostrar en Semana Santa Exacto, exacto Son toquecitos que vamos a dar para que las cosas Son toquecitos, exactamente No es una cosa que usted necesita una cirugía y con esto usted se va a ver, no Es para que se vea más tonificado el cuerpo, el abdomen Mira, Anthony, como me mira Está pensando que quiere Mira, a Anthony tenemos que hacerle lo del abdomen Es que Anthony está perfecto ya No, 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 ese toquecito Recuerde que hay unas cositas que no se van, doctora Si no le ponemos el efecto que va Es interesante Y por favor, muchachos, colocar de nuevo lo que la doctora estaba hablando ahora Recordemos que esto no es cirugía No Con esto, por ejemplo, con la radiofrecuencia vamos a trabajar el tema de la firmeza de la piel Con la cavitación vamos a tratar la grasita localizada Con la presoterapia vamos a drenar Porque acuérdate una cosa también A veces acumulamos muchos líquidos y muchas toxinas Entonces la piel también lo refleja Ya Y lo interesante de esto es que usted va a recibir un excelente precio Porque sabemos que va a invertir en Semana Santa Usted va a invertir Y es muy interesante que usted conozca de todo esto ¿Qué más tenemos? Tenemos también la zona íntima Blanqueamientos de zona íntima Como estábamos hablando en las últimas semanas Las chicas Pero eso lo tenemos que hacer ya Porque vamos a durar unos días descamándola De zonas íntimas ¿Y usted anda mostrando zonas íntimas? Ah, ok Axilas, entrepierna Sí Uy La zona de los glúteos Hay que aclararla entrepierna, doctora De verdad Hay personas que no se sienten cómodas Entonces, si no se sienten cómodas mostrándolo en piscina o demás A ver qué tenemos ahí Este es otro combo Este es para las personas que le gustan las inyecciones El otro no tenía nada de inyectables Este es para quien accede Porque recordemos que no todo el mundo quiere que lo inyecten Hay personas que tienen hasta fobia para las agujas Aquí tenemos varios casos en este lugar Yo no tengo fobia A mí no me gusta que me inyecten pero no le tengo fobia Pregúntale a ella si yo no tengo fobia Entonces, este paquete Yo me voy a inyectar el día que fui allá lo más normal Este paquete sí incluye inyecciones Que hace que el proceso sea un poquito más rápido ¿Qué es la cavitación, doctora? La cavitación es un ultrasonido de baja intensidad Que te va a producir unas burbujas Y esto va a hacer que la grasa salga de las células Y tu cuerpo las elimine La combinamos con la presoterapia Porque imagínate que tú tienes esa grasita suelta Vamos con la presoterapia a hacerte un drenaje Para que el cuerpo elimine más rápido esa grasa en exceso ¿Y la carboxiterapia? Esto no es para todo el mundo Necesitamos una evaluación Todos estos procesos tienen contraindicaciones A una persona embarazada no le hacemos estos procesos A una persona con marca PASO no le hacemos estos procesos A un epiléptico no le hacemos estos procesos Este tipo de procesos Entonces, siempre lleva una evaluación previa Estos, los anteriores no Los anteriores también También, ah, ok, perfecto La carboxiterapia que me mencionabas Inyectamos CO2 en la piel Lo que va a hacer es que ese CO2 Viene un hemoglobin y dice Ay, mira, hay un CO2 aquí Deja un oxígeno suelto Y va a oxigenar la zona Va a mejorar la circulación Ok Sí, entonces esto te va a mejorar la apariencia La flacidez O sea, es muy beneficioso Y es muy inocuo Ya, perfecto Bueno, pues usted puede entrar a las cuentas de Bella, Bavor y Spa También a la cuenta de la doctora Y ahí tendrá toda esta información Estamos a tiempo 29 Estamos a 29 de marzo Pero recordemos que tenemos el tiempo encima Hay cositas que ya Eso es hoy Que usted debe ir allá Eso es hoy Exacto Hoy, esta tarde Usted se da una vuelta por allá Y entonces usted ve lo que se puede hacer Lo que usted necesita Recuerde, como dijo la doctora Esto no es cirugía No Estos son procedimientos que se puede hacer rápido Tienen un resultado rápido No radical Espérese un momentico Exactamente Porque hay gente que, por ejemplo Tiene un exceso de grasa en los glúteos Exactamente Y quiere de aquí a Semana Santa Perder todo eso O con el tema del blanqueamiento Tiene una zona muy oscura Quizás necesita más de una sesión Para Semana Santa quizás estemos mejor Pero no quizás como usted quiere ¿Qué es lo que más se hace? ¿Las axilas o la parte íntima? La parte íntima ¿La entrepierna? ¿En serio? La entrepierna, sí Es muy buscada Pero es algo que yo no lo entiendo Bueno, explícame tú como hombre La mujer quiere que su esposo, su pareja Ah, bueno, eso es un asunto Generalmente se sienta cómodo Pero puede hacer ese blanqueamiento antes también No tiene que esperar a Semana Santa No, se lo puede hacer siempre Se lo puede hacer siempre Mira qué vulgar En las axilas Niño, como que sobacos Por Dios Sobaco está correcto Lo buscamos aquí Sí, pero se oye muy feo eso, doctora En los sobacos En las axilas Mira, Anthony lo está defendiendo Sí, Anthony ¿Tú te has hecho blanqueamiento en los sobacos? No No Alex, sí Sí Alex Alex, no te blanquees mucho Alex, no te blanquees mucho Que vas a contrastar con el resto del cuerpo Ahora, doctora Ok, en el caso, por ejemplo, mencionaron a Alex No, me lo están atacando ¿Tú sabes por qué? Porque ayer le hicimos un tratamiento Para sudoración excesiva en las axilas Sí, eso te lo he explicado Entonces, por eso me lo están atacando No, pero por ejemplo Ahora muy, muy Un poco más en serio con respecto a eso Alex es de un tono de piel un poco oscuro O oscuro Hay que tener mucho cuidado con el blanqueamiento No, tú sabes que pasa mucho Y yo se lo explico mucho a las pacientes A veces son morenitas Y hay zonas, por ejemplo, donde están los pliegues En el área íntima Que son un poquito más oscuras Y yo se lo explico Usted no va a quedar como el resto de la piel Vamos a aclarar Porque esas son zonas que tienen más melanocito Más células que producen melanina Más células que producen color Ya, ok Y por eso van a estar siempre un poquito Más oscura Más oscurita Pero es bueno aclararlo Claro que sí Bueno, o confirmar la información Porque aclarando estamos Porque es que la televisión Sí Los medios ven mucho filtro Y no saben que es así Bueno, no, es un filtro La doctora Natacha Polanco Hablamos de eso el otro día La doctora Natacha Polanco Ha estado con nosotros Recuerde entrar a las redes de Bella Babor y Spa Y a las redes de la doctora Para que se informe de todo esto Que usted puede lograr Si empieza hoy Si hace una visita hoy o mañana Una visita en estos días Puede lograr ciertas mejoras Para que usted en Semana Santa No se preocupe tanto por eso Exactamente De acuerdo Gracias doctora Nosotros continuamos en Como en Casa Y aquí están los chicos Anthony y la chica cuadritos Ada en el día de hoy Adiós Adiós Adiós